Nicolás Bullich, felicitaciones, el más rápido de la generar estas pruebas comunitarias de la clase 2. Sensaciones que te haya entregado el auto a lo largo de esta jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que el auto cayó muy bien de entrada. Se comportó de la manera que estábamos buscando. La verdad que el gran trabajo de Hamlet Simona dio su fruto, así que contento. Buscamos diferentes alternativas. Bueno, en la última tanda pusimos dos gomas para tener una referencia que salió una buena vuelta y nos dejó con la pola. Así que contento y bueno, tranquilo. Y sabemos que tenemos un gran auto para el fin de semana. Además se pudo medir un motor de cara a lo que va a ser el fin de semana. Sí, tal cual como decís. Hicimos la prueba con los dos motores, ya que Enrique Busto había trabajado mucho. En el kilómetro habíamos notado una diferencia y bueno, la pudimos plasmar acá en la pista. Así que contento por nosotros, por todo el equipo, por Enrique Busto, por Tito Fregonese, como te digo, Hamlet Simona. La verdad que tenemos un buen conjunto, así que bueno, vamos a encarar el fin de semana de la mejor manera y ojalá que sea un buen resultado. Además un comienzo auspicioso pensando en el momento del campeonato en el que se está. Sí, tal cual. Hay que sumar, pero bueno, sabiendo que siendo protagonista las chances son mucho más grandes. Hicimos la vuelta siempre solo, que eso nos deja tranquilos, así que el auto tiene buen ritmo. Estamos contentos, hay que seguir trabajando. Recién empieza el fin de semana, pero como te decía anteriormente, tenemos un gran potencial para encarar esta fecha de la barría. Nicolás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en la barría. Muchas gracias a vos, agradecer a todo mi equipo, a mi familia, a toda la gente de Junini y a todos los sponsors.